Bienvenidos entonces al siguiente vídeo del Sam, este es el TWISTER SAM aquí le damos seguimiento entonces al lado, hoy te vas a desquitar a ver entonces ahí como ahorita va la daisy con peluca, quítate jamelena o... es la peluca no crean era mentira eres charlando en el recio ah bueno bien entonces pero espérate los zapatos vamos a ver Marvin usted es el encargado de la tabla periódica se va a dar gusto yo estoy cumpliendo con los elementos periódicos ahí está entonces elementos periódicos Marvin yo sé yo, es que mencionaron las tablas hielo por lo menos ya ven a veces se nos vienen no me acuerdo los elementos es el potasio el hielo cual es el... el zinc y cual es el... como se dice? la letra del zinc en la tabla periódica jajaja 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 bien entonces déjame entonces a la... ahí es la jugadicta señores La pregunta es que voy a empezar primero Las damas Ahí está, las damas primero, siempre Dale Marvin, tienes la tabla Viejito, te tiemblo Sí Daisy Mano derecha en el rojo Es la otra derecha No, no, no Y cuanta derecha crees que tengo Y cuanta derecha crees que tengo Ahí está Abre con peluca El pie izquierdo en el rojo El pie izquierdo en el rojo Está bien Está bien El pie izquierdo en el soleste Ahí lo puso A mí que se me hace que esto van a salir pandos Pandos, pandos Peluca, el pie derecho en el verde oscuro Ay dios Ya me caí No, relajate Esto es pesando Relancha Relancha Sí, los varones somos Ahora medita Ammm ¿Me puede apurar Marvin? ¿Qué izquierdo en el celeste? No hombre, está fácil ¿Qué izquierdo en el celeste? Sí Me gusta verlo cuando sale la máscara Que tengo En la máscara Mira que están las orejas Se estiran Mano izquierda en el verde oscuro Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Otra parte en esta Mira Peluca Bien Mano izquierda en el rojo Ahí la tengo No 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 Pío derecho en el verde Ahí la tenés Sí Ay Mano izquierda en el amarillo 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 Verde 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 claro Verde claro Verde claro Pío izquierdo en el verde Ahí está Un poquito O el otro verde Otro verde Mano derecha en el rojo Ay apuré Mano derecha Sí Hasta tuvelo A ver de quién Los que le hagan La río Madón Ay por favor Mano derecha en el verde Claro No me caí No me caí Te cayó No me caí Tengo que caer sentada Mira que dijo No Mano Mano derecha en el verde claro Ayúdate No Mano derecha Ahí está el cambio Va para peluca Claro Ay tío viejito Ahí está Beso Viejito Viejito Pie derecho en el verde Pero no sabe Relaxe Así como dice Pie derecho en el verde Relaxe Pie derecho Daisy Y para la Daisy ¿Qué va? Pie derecho en el verde claro No 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 Quieres Pero no quiten No quiten las manos No 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 El que vuelva a quitar la mano Pierde Pierde Mano derecha en el rojo Mano derecha en el rojo peluca Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pie izquierdo en el verde oscuro Daisy No No Mi hijo ya no me ayudó Dale ¿Cómo fue? Pie izquierdo en el verde oscuro Pie izquierdo allá está el cambio Ya se fue No Vuelva a lo hacer Y que se descalifica Se fue Se fue Mano izquierdo en el verde oscuro Peluca Ahí está Peluca no pasa Peluca está Con suerte Van a la derecha en el verde Oscuro Daisy Ahí está el cambio Ahí descansa Acabar Pie izquierdo en el rojo Hizo el cambio en peluca Pie izquierdo en el rojo Yo Pie izquierdo Ajá En el rojo Muévese niña Esperate Pie izquierdo Esperate Pie izquierdo en el verde claro Pie izquierdo en el verde claro Al menos descansó un ratito Pie derecho en el Mira como me da la mano Pie izquierdo Pie derecho en el verde Ay viejita ahí está Este es como que es que un rejito Este es para atrás y para adelante Pie izquierdo en el verde claro Pie izquierdo en el rojo Ahí está Pie izquierdo en el rojo Mano izquierdo en el rojo PELUCA Ahí está PELUCA Ahí está Mano izquierda en el verde oscuro No, mira que fácil Mijita, damos suerte Que le vea más rápido, dice Pie izquierdo en el rojo Dios mío, ya le di vuelta Pie izquierdo en el rojo No, en el rojo ¿Cuál es el izquierdo? Ay, tenemos que ver cuál es el izquierdo También, te cambio esta Mano derecha en el verde oscuro Ay, viejito Este juego lo vamos a ver Qué barbaridad Ya con la trampa Mano derecha en el verde oscuro Así ahí me tiene Es el que abogó la mano Es el izquierdo en el rojo Repito, el que levante la mano De ahí sí la levantó una vez más No, le he levantado una vez el hueque hay Mano izquierda en el celeste Me deja descalificar ¿Quién quita la descalifica, señores? Esto se puede cada vez más Apuranse ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Un grande viejito Yo no aguanto ¿Tiene izquierdo en el rojo 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 en el rojo? ¿Izquierdo dijeron? No, derecha Ay, quedó guato Mano izquierda en el verde claro Ay, está viejito, ahí está ahí Este tiene un pie en el rojo 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 en el rojo. Mano izquierda en el celeste ¿Quién? Ryan Bueno, muchas gracias Hasta agradece, Valorena Ya cuando te toque a vos Apúrese, que ya está muerto A ver, ¿cómo no va? ¿A quién? Aquí en el rojo en el rojo Sí, a la izquierda Sí Este Marvin está haciendo trampa, ya vi Mano derecha ¿Cómo nadie está con él? No Mano derecha en el verde claro Claro, claro ¿Quién? Vos Bueno Ahí está Ahora Que te enrollaron El pelo me estaba agarrando El pelo me estaba enrollando Mano izquierda en el verde oscuro Las dos que me llevan Las dos yo busqué Tranquilízate Mano izquierda en el rojo No En el verde claro Bueno Fácil le toca a Peluca Ahí está Vas a enrollarte Así como has dicho Te vas a enrollar ¿Pero cómo te va? Piederecho en el rojo Conmigo te vas a enrollar ¿Viste? Ahí es el cambio Sí Piederecho Piederecho en el rojo Piederecho en el rojo Y este porque tiene hurtado Los dos pies en el mismo ¿Vieron que le dije? Él está haciendo trampa ¿Ustedes no le hacen caso? Este no está poniendo el pie en el mismo Quiero ver Negativo Solo me voy yo No Seguí este Dale un poco para adelante Tu pie derecho Ven que no soy yo Ven que no soy yo Bueno Ahí está Tiene que tenerlo cabal No solo la punta Ni solo Vamos pues Ay no Me hubiera tocado con peluca A mí me rey Pie izquierdo en el verde oscuro Ya cae ¿Y yo por qué? Ellos todos sí Tienen resistencia Tienen resistencia de vivo Dale Marvin Es que caes de braya Mándale el chaval en el rojo ¿Quién? ¿Vos? ¿Vos? Este malo Solo me estoy sentiendo Ah digo por si moviste Porque hoy sí Se te dará la última Si no lo vuelve a levantar O bien sea él O bien sea ella ¿Sí? Pierde Pierde En el celeste ¿En el celeste? Ahí está Manda izquierda En el verde oscuro Bueno, bueno, bueno Este culo mueve las manos Yo como que estoy A la mitad de aquí Pie derecho En el celeste Dale sí Ahí está Derecho 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 Ese es mi dedo ¿Oye? Sí 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 Chon Chon Choron Chon Miejito, viejito Gracias ¿Quién quiere darle parranda a la Daisy? Por la resistencia Yo le voy a dar parranda Permítanme Mira la tele Huele a río Puch, 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 puch Y los hombres son los mejores Oh yeah Exacto Ahí está el feliz ganador De la... Ryan me empujó Oh yeah Como son las mujeres ¿Ya viste Marvin? Sí ¿Qué hacen? Y hasta en los abrazos Del buen amigo Y para la Daisy No hay nada No hay nada No hay nada Ahí está Eh, Luca Ah Aquí el afortunado ganador ¿Cómo se siente? No pues, wow Emocionante No pues eso se vio emocionante No te movías De punto en punto Te movías Mientras que aquella se enrollaba Se acostaba ¿Cómo se siente después de haber perdido En esta batalla? Cansada No, no Cansada Riuma tiene En serio Me duele el pie Ya vieron Ahí está entonces Tenemos a La siguiente pareja Que ha pegado su resistencia ¿Verdad Marvin? Sí Estos bichos han durado ¿Van a llenar? Por lo que no No van a pedir Pero Sí Esta es la primera salida Esto es como cuatro vueltas Y le dieron Entonces ahí tenemos ya La segunda pareja La segunda pareja Y ahí tendremos En el siguiente video La tercera pareja Seguimos señores Con el juego Del Twister Sam